Piedra de luz en la frente Un mundo que con nuestros ojos no podemos ver Seres que no pueden ser creyendo incapaces de creer En estas esquinas cualquiera puede enloquecer El gato emana magia y poder Intermediarios de mundos que no podemos ver El felino puede verlo todo El humano un poco, un muy poco Hemos existido y eso no será nunca olvidado Hemos escrito y siempre podrá ser transgiversado Estoy con mis hermanos protegido de tanto falso Estoy con los vaganos riéndonos de la gracia de algún payaso Cuantas más leyes, más delitos Cuantos más muertos, más vivos Ella es mi amor, ella es mi litio La escribo soñando con casarme y tener hijos De que está hecho el tiempo, tendrá su propio trapecio De que se compone realmente el espacio Será verdad que la luz va despacio Será que es en el mercado, no en los despachos Donde se deben marcar los precios De que está hecho el tiempo, tendrá su propio trapecio De que se compone realmente el espacio Será verdad que la luz va despacio Será que es en el mercado, no en los despachos Donde se deben marcar los precios Muertos o seres de otras dimensiones O viajeros del tiempo buscando imprecisiones Viajando en el metro bajo estrictos raíles Surcando el cielo con los gorriones y su baile Podríamos casarnos, luego fugarnos Y mañana volver con las manos de un mago Ese dinero nosotros también podríamos gastarlo Ese velero nosotros también podríamos comprarlo Perdido entre laberintos extintos Buscando lo bonito que siempre es distinto Encontrando lo hermoso porque lo busco Hallándolo diferente, sin Dios ni culto De que está hecho el tiempo, tendrá su propio trapecio De que se compone realmente el espacio Será verdad que la luz va despacio Será que es en el mercado, no en los despachos Donde se deben marcar los precios De que está hecho el tiempo, tendrá su propio trapecio De que se compone realmente el espacio Será verdad que la luz va despacio Será que es en el mercado, no en los despachos Donde se deben marcar los precios La flor más bonita Siempre será la flor más bonita Por mucho maquillaje que exista El mejor lugar para esconder algo es en el fondo del mar Porque nunca nadie hasta allí jamás va a llegar El gato negro da mala suerte El gato blanco pasa indiferente Por matar a los gatos las ratas crecieron Y a la tierra le creció la peste que no cree los dioses que la crearon Siempre sueño contigo porque eres mi razón para estar vivo Nuestro amor es eterno si no no lo estaríamos viviendo Morir juntos es el fin de nuestro ciclo Envejecer mirando nuestros ojos y sentir nuestro corazón al mismo ritmo latiendo El devenir humano una constante búsqueda Mil preguntas, ninguna respuesta da cero Una impenetrable bóveda Surcamos el cielo por amor Nos lo decimos por cólera Se moja la pólvora pero dispara igual la escopeta La flor más bonita siempre será la flor más bonita Por mucho maquillaje que exista El mejor lugar para esconder algo es en el fondo del mar Porque nunca nadie hasta allí jamás va a llegar Neutrinos de un mundo paralelo Un mundo paralelo de un universo inverso Manipulación psíquica, portales dimensionales Coacción mímica, rumbos y navales Pero bidireccionales Junto a Nemo, lugar más alejado de cualquier orilla Yo no brillo y me apago para siempre como una cerilla Mis mejores letras están en la guardilla Mis mejores sueños están en mis peores pesadillas Reconozco el terreno, no los habitantes Escribo en mi cuaderno, no hablo con nadie Esparzo mi sangre, todo se vuelve distantes Y yo me alejo a galaxias sumamente distantes Pienso en lo guapa que es Pienso en lo bonita que la vida ve Pienso en ella y sé que de aquí saldré Pienso en ella y sé que con la vida mi deuda saldaré La flor más bonita siempre será la flor más bonita Por mucho maquillaje que exista El mejor lugar para esconder algo es en el fondo del mar Porque nunca nadie hasta allí jamás va a llegar Yo Andrew, you plug it now En el Vaticano hay mil secretos En el reino de Dios escritos y sonetos Sobrenatural, desconocido, extraño, fallidos intentos Dolor tan adentro donde nos llega el viento Amor me inyecto Mi intelecto mantuvo mi ser muerto A mi corazón preso del siguiente verso Pero más del anterior y así el infierno Soy un diablo para mí mismo a la muerte no se lo niego Yo era veneno y acabé en el infierno Soñando con una cura que yo siempre llame así a un beso Soñando con una musa que así llame yo a un universo Mil veces más inmenso y extenso que el mismo universo Yo era veneno y acabé en el infierno Soñando con una cura que yo siempre llame así a un beso Soñando con una musa que así llame yo a ese universo Mil veces más inmenso y extenso que el mismo universo Entre tantas mentiras me es imprescindible mirarte a las retinas Pienso algún día estaré triunfando mientras monto otra tarima Mientras aguanto otra noche sin prima Ese bonito prado está lleno de minas El paraíso no es un lugar, es estar contigo Tú lo único que existe entre millones de vivos Mi vida hoy es a tu lado, es siendo un drogadicto Estoy ahorrando para que podamos ir a miles de sitios Yo era veneno y acabé en el infierno Soñando con una cura que yo siempre llame así a un beso Soñando con una musa que así llame yo a un universo Mil veces más inmenso y extenso que el mismo universo Yo era veneno y acabé en el infierno Soñando con una cura que yo siempre llame así a un beso Soñando con una musa que así llame yo a ese universo Mil veces más inmenso y extenso que el mismo universo Ella me ama y yo la amo Ella es inteligente y drama Yo soy un mendigo y ando otro tramo Ella es una dama tan lejos de la masa Calles y calles, avenidas humildes Vida a la deriva de la muerte linces Pinceles sin colores, corazones sin dolores Mismas funciones en diferentes roles Calles y calles, avenidas humildes Vida a la deriva de la muerte linces Pinceles sin colores, corazones sin dolores Mismas funciones en diferentes roles Claro de luna, de Beethoven, música que no ven Me hundo en chustas, sueño con quitarte el sostén Llave María de Gendela, nocturna de Ferdil, sopen, causa orden Tamaños 1-747, somos oro, no cobre Moriremos, pero no nuestros nombres Existimos en esta época, eso nadie puede ahora negarlo Que dimos argumentos sacados de lo más abajo Ideas teoriales más que nadie podrá refutarlos Porque en el infierno formamos ejércitos de partisanos Ella me ama y yo la amo Ella es inteligente y drama Yo soy un mendigo y ando otro tramo Ella es una dama tan lejos de la masa Ella me ama y yo la amo Ella es inteligente y drama Calles y calles, avenidas humildes Vida a la deriva de la muerte linces Pinceles sin colores, corazones sin dolores Mismas funciones en diferentes roles Calles y calles, avenidas humildes Vida a la deriva de la muerte linces Pinceles sin colores, corazones sin dolores Mismas funciones en diferentes roles Hola hija, hola hija, hola hija Yo siempre voy a estar para ti Y aunque no hubiera podido decírtelo No me iba a mover de aquí Al ring conmigo no quieren subir Porque esta lírica no se vio nunca por ahí Cada día está más cerca el fin Cada día a menos que nuestro ser se haga ser ring No puede haber comida pero si estás tú es un festín Estamos tú y yo amándonos y odiándose Washington y el Kremlin Un experto puede creerse un maestro Pero maestro ser experto es muy bajo puesto Tengo tantos textos que en mi vida ya no entro Es cierto que estoy enfermo porque me estoy destruyendo por dentro Eres lo más bonito que puede imaginar mi mente Lo más hermoso que pueda ver mis ojos lugubres Eres el fuego que quería cualquier lumbre La mujer que quería cualquier hombre en cualquier continente Eres lo más bonito que pueda imaginar mi mente Lo más hermoso que pueda ver mis ojos lugubres Eres el fuego que quería cualquier lumbre La mujer que quería cualquier hombre en cualquier continente Eres lo más bonito que puede imaginar mi mente Lo más hermoso que pueda ver mis ojos lugubres Eres el fuego que querría cualquier lumbre La mujer que querría cualquier hombre en cualquier continente Cristales de tiempo, ¿dónde está Dios? Porque veo su templo, pero no escucho su voz Puedo evitar el espionaje, de la llevo a la hoz Del infierno solo me quiere ver el sol En el mundo del dolor no hay amor En el amor hay dolor y rencor En el rencor no hay amor Del amor no nace el vapor El amor no vive en toda localización Todo roba al amor, es la falsificación Más hecha en este mundo de traición y descalificación De engaño y polución, de sexo sin protección Eres mi vida porque si te vas es mi perdición Eres el camino porque si ti son en vano los pasos A lo mejor no tengo un castillo, pero sé donde un dragón Quizá no tenga coche para recorrer el asfalto Pero tengo alas para que veas de lo que hablo Cristales de tiempo, ¿dónde está Dios? Porque veo su templo, pero no escucho su voz Ella es una reina de miles de universos Yo un mendigo que la quiere robar un beso Ella conjuga los verbos Yo simplemente los suelto Dilemas sin contradicciones Lemas sin revoluciones Esquemas sin anotaciones Selvas sin monos Ni leones, no Cristales de tiempo, ¿dónde está Dios? Porque veo su templo, pero no escucho su voz Puedo evitar el espionaje De la yegua a la hoz Del infierno solo Me quiere ver el sol Ella es una reina de miles de universos Yo un mendigo que la quiere robar un beso Ella conjuga los verbos Yo simplemente los suelto Yo no intuí nada Yo lo predije Entre mentiras Y quistes elige Entre heridas Corrige Entre la muerte y la vida Vive Hay precisión en el misil En el bisturí Hay imprecisión en el simil En el habitante de Taurí Aprendo del dolor Como un fakir Me cuesta tanto salir de aquí Que ya salí De los errores que cometí Aprendí Del dolor que sentí Solo lo más irreal sufrí De la inanición Me nutrí El alimento Lo sustituí Yo no intuí nada Yo lo predije Entre mentiras Y quistes elige Entre heridas Corrige Entre la muerte y la vida Vive Hay precisión en el misil En el bisturí Hay imprecisión en el simil En el habitante de Taurí Aprendo del dolor Como un fakir Me cuesta tanto salir de aquí Que ya salí De los errores Que cometí Aprendí Del dolor que sentí Solo lo más irreal sufrí De la inanición Me nutrí El alimento Lo sustituí Yo no intuí nada Yo lo predije Entre mentiras Y quistes elige Entre heridas Corrige Entre la muerte y la vida Vive Yo no intuí nada Yo lo predije Entre mentiras y quistes Elige Entre heridas Corrige Entre la muerte y la vida Vive Vive El agentes y elunk druk Pablo Caso Podrero Poco para todo lo que he asumido, he escrito poco para todo lo que he sufrido, el vacío no existe, es una mentira de nuestro vocabulario, la nada contiene el todo, culpable de su martirio, no podemos contestar al ruido, pero somos dioses frente al silencio, no todo el dinero es fruto del mismo sacrificio, visionarios entre edificios, poetas entre desperdicios, caminos que recorro con sigilo, cielos que surco en silencio, poemas por los que he sangrado, problemas de los que no me he enterado, he visto poco para todo lo que he asumido, he escrito poco para todo lo que he sufrido, el vacío no existe, es una mentira de nuestro vocabulario, la nada contiene el todo, culpable de su martirio. Crismas que codifican la luz, Jesucristos que bendicen la cruz, hielo en el mamut, dinero en el ataúd. Crismas que codifican la luz, Jesucristos que bendicen la cruz, hielo en el mamut, dinero en el ataúd. Mundos enteros mimetizados en lo evidente, vidas trágicas por ser consecuentes, solo hay un enlace, solo hay una vertiente, por la sociedad se debe ir a contracorriente, letras y letras por no saber relacionarme, etiquetas y etiquetas por saber diferenciarme, consecuencias inevitables, presupuestos invisibles y deudas tangibles, prismas que codifican la luz, Jesucristos que bendicen la cruz, hielo en el mamut, dinero en el ataúd. Música 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 Música